¿Se nota el aire o no? ¿Tapo los micros o qué? No, a ver, no porque sea GoPro, porque la Sony, si no le pones un truco que hay, tampoco le puedes quitar el aire. La carcasa permite meter unos algodones entre medias, digamos, la parte de los agujeros que van los altavoces, y entonces te filtra el, te hace efecto micrófono, digamos, la pelusa del micrófono. Bueno, voy a medir aquí a ver si es que hace un poco menos de aire, porque si no la grabación queda un poco más. Bueno, no sé yo, pero bueno, yo aquí no noto demasiado, pero como veis sí que hace, ¿vale? Bueno, pues ya está, he pausado, llevo 3,44 kilómetros y son las 4 menos 3 minutos, ¿vale? Bueno, pues hoy tirada lanzadora, lanzadera, en principio yo voy a poner ese título, diario de trailer, tirada lanzadera, y hoy es viernes, ¿vale? A ver, a ver, a ver, me encanta que me meta aquí abajo, aunque me meta aquí abajo, hace aire, tío. Corre. Bueno, da igual. Bueno, como veis llevo además las gemeleras, pero las llevo bajadas, ¿por qué? Porque en mi casa hace igual un montón de aire, y hacía aire frío, y digo, hostia, digo, ponte las gemeleras porque tenía las mallas largas, unas que tengo piratas, las tenía mojadas. Ahí que viene, entonces digo, pues mallas cortas, digo, bueno, mallas cortas, con el frío que va a hacer luego, como se vaya el sol, bueno, que se irá, digo, pues me voy a congelar, digo, bueno, pues gemelera, pero la gemelera no me gusta nada, ya lo sabéis, la uso si tengo perióstitis, si tengo que hacer mucha bajada, un poco rápida, sí, pero si no intento no me gusta porque me lenteje, no voy cómodo, ¿vale? El gemelo no lo llevo bien, me gusta llevarlo libre. Bueno, pues la tirada lanzadera, básicamente, es preparar, por ejemplo, los viernes, para luego entrenar el domingo la tirada larga, pues ¿qué haces? Que el viernes te haces una tirada de dos tercios, dos terceras partes de lo que pienses hacer el domingo. Si tú el domingo vas a hacer 20, pues tu tirada lanzadera sería, creo que son 13,3, ¿vale? 13 kilómetros, ¿vale? Pues tú, 20 de tirada larga el domingo, bueno, pues yo el viernes me hago 13, tranquilo, lento, flojo, ¿eh? Voy a 9,6, 9,58 por hora de media, que es lento, debería ir aquí a 10 más o menos. Cuando llego aquí a lo alto, a 10 por hora más o menos. Normal, si voy fuerte voy más rápido, pero si, normal, a 10 por hora, o sea, voy 40 décimas, ¿no? Bueno, en fin, y bueno, pues nada, básicamente es eso, o sea, no tienen ningún secreto, se trata de que irás un poco cansado, es decir, no vale la lanzadera, no vale para competir, atención, no vale para competir, no vale para hacer una carrera, o sea, nadie piensa, tengo una media maratón de 21 al domingo, el viernes me hago 13, no, no, no es así, ¿eh? No es así. Para hacer una media maratón el domingo, tú lo que tendrías que hacer es, el viernes, descansar totalmente, y el sábado hacer 4 kilómetros, o 5, si te manejas bien 5 o 6, pero si no, 4 kilómetros en asfalto, si no es una media maratón un poco rápida, tendríamos que ir un poco así a medio vista, pues tendrías que hacer 4 kilómetros en asfalto, a un ritmo de 5 y algo, 5 y algo, depende del nivel del corredor, así un poco ligerita, ligerita sin apretar, ligerita, y ya está, eso sería, por ejemplo, a las 4 de la tarde del sábado, y ya está, y descansar, y yo el domingo, la media maratón, y ya está, pero viene a descansar totalmente eso sería para competir por ejemplo, pero como es para entrenar lo que queremos simplemente es acumular volumen y trabajo y que el cuerpo el corazón evolucione, las piernas evolucionen y para que todo evolucione básicamente es cansarlo buscando tener cuidado de no lesionarse no tampoco reventar de corazón pero bueno, es eso, entonces por eso dos tercios va bastante bien dos días antes de la tirada larga, vale, entonces el viernes el jueves descanso, y el viernes una lanzadera, dos terceras partes de lo que quieras hacer, que quieras hacer 30 kilómetros, pues tendrías de tirada larga, tendrías una lanzadera de 20 vale, y ya veis que es un poco alta que dices, hostia, pues si el viernes me metió 20 sábado descanso y domingo 30, pues no voy a ir en mis mejores condiciones, no, claro que no no vamos a ir súper descansados para el domingo pero vamos a ir digamos, bien entrenados bien entrenados, para que el entreno del domingo no te lesione para intentar que ya el cuerpo esté acostumbrado a las piernas a 20K cuando le metas 30, no hay tanta diferencia y no tengas calambres, no te hagan contracturas, que vaya bien, que no te lesiones que trabajes caliente, sabes pero lógicamente no es para sacar una tirada larga en mis mejores momentos, o sea súper bien, fuerte, rápida mi récord personal en tirada a 30K no es para eso simplemente para mejorar trabajando, entrenando para ir mejorando sí, pero no es para competir si vas a competir tú no puedes meterte dos tercios dos días antes no, eso habría que hacerlo el jueves o el miércoles habría que hacer el miércoles una tirada grande el jueves una tirada pequeñita yo hago, suelo hacerlo bastante una pirámide en un triángulo que es, por ejemplo si tú vas a hacer imagínate que vas a hacer como te diría yo que sé 20K de competir ¿no? 20K de competir un medio maratón de trail por ejemplo no sé para un medio maratón de trail ¿vale? un domingo ¿vale? un sábado pues tú lo que harías es que el martes te haces unos 6K de recuperación porque supone que el domingo has hecho tirada larga el miércoles te metes otro doble es decir a lo mejor harías 6K 6 o 7K el martes lo doblamos el miércoles 12-14K miércoles ¿vale? 15K depende de cada depende de lo que te estés enfrentando y tu costumbre luego el jueves bajas de nuevo es decir harías como un 7-14-7 7 martes 14 miércoles 7 jueves ¿vale? viernes descanso ¿vale? y ahí ya te digo para ir perfecto sería el domingo el día de competición entonces harías viernes descanso sábado una activación y domingo la competición y ahí vas haces tú para que esté muy reciente en las piernas una tirada grandecita ¿vale? es decir para que tengas una tirada grandecita cerca en la misma semana de la carrera para que tus piernas estén hechas si tú haces como yo que me habían dicho hace años el domingo tienes que competir y tú entrenas tirada larga el domingo y lunes martes miércoles jueves viernes sábado no haces nada la pierna no está entrenada el corazón está muy descansado pero demasiado descansado pero las piernas no están hechas vas a reventar de piernas no van a aguantar la pierna ese trabajo entonces por eso se hace en la zona del miércoles por ahí zona miércoles jueves se hace una tirada grandecita para que luego cuando el domingo tienes que competir las piernas tengan cerca dentro de la misma semana tengan un trabajo grande un trabajo grande estén hechas pero luego paras y le dejas ya digo descansar los últimos días descansar para que el corazón esté recuperado todo esté recuperado y rindas bastante bien pues correr subidas todo eso ya el domingo bueno pues vamos a pongo esto que debo en marcha llevamos 8 minutos de chacharra aquí no está mal y ha parado el aire así que me voy para abajo y luego sigo grabando ¿vale? tengo que hacer 30-33 hoy 30-33 ¿vale? de tirada de viernes ¿vale? venga venga que os enseño un poco pues la zona yo corro por ahí arriba ¿vale? pero bueno para que veáis un poquito el río el tenas todo esto se ha llenado de agua lo veis que está rozada la hierba del agua pues todo esto se ha llenado cuando ha llovido fuerte que fue ayer más o menos bueno bueno que iba a decir el miércoles me mojé bastante pero iba contento volvía y aunque yo estoy delgado pero yo estoy delgadillo ¿vale? pero uno así notaba los cuadrices los cuadrices hinchados como decía digo hostia estoy fuerte os notaba los cuadrices hinchados pero luego estoy delgado pero pero notaba los cuadrices ahí en la parte final que digo estoy potente estoy fuerte y venía lloviendo de noche o sea haciéndose ya no veía prácticamente pero pero bien contento bueno pues fijaros que montón de agua está un poco más turbia porque al llover pues está más turbia pero está limpia ahora está limpia y esto es un afluente pequeñito ¿vale? que se genera en la zona del no sé si conocéis la zona del Leroy Merlin de Gisadamun pues de allí hay una vaguada enorme y han hecho una ya hace años hicieron una balsa y esa balsa se llena con el agua ¿vale? siempre está llena normalmente y cuando ya cae mucha agua pues lo que hace es regular esa balsa hace que no no se inunde tan de golpe la va soltando poco a poco y este es el agua que va soltando poco a poco la balsa que está ahí arriba que normalmente puedes pasar sin que tal y bueno te queda un saltillo para no mojarte y ya está ¿vale? pero mira qué bonito para estar aquí en la civilización tampoco está tan mal yo no lo veo tan mal si tú le quitas alguna porquería algún plastiquito y le dejas que estas plantas se pongan derechas que no estén así como de haber pasado la riada que están todas tortidas esto te metes ahí en medio y dices esto es un río de los Pirineos más o menos o sea que el agua está turbia por la crecida pero más o menos es un río de los Pirineos en la modestia ¿no? bueno vamos a este lado y así ya no tengo que que cruzar ahora este trocito que bueno suele estar bien bueno pues pues mira el miércoles tuve yo que saltan más trozos que este todavía estaba cayendo más agua el miércoles todavía estaba cayendo más porque me costaba no mojarme bueno pues venga vamos así tengo pausado o no he pausado sí lo tengo pausado vale vale pues lo pongo en marcha ¿cómo lo veis? lo suficiente para mojarse no otras veces hay menos me pongo así y paso así y me mojo pero me voy a mojar me voy a mojar y luego ¿sabéis lo que pasa luego? pues luego lo que pasa tengo la lente muy sucia bueno luego lo que pasa si te mojas es que luego te salen llagas ahí está y no puedo permitirme salirme una llaga viernes para entregar domingo tirada larga vale así que vamos a un rodeo por el parque cruzamos por el puentecillo y damos un rodeo por aquí y volvemos a tirar para allá por otro lado del río vale ya está no quedamos más si fuera muy poquito un poquito menos paso así paso del agua así tipo barca y paso pero así que cuando hay agua hay agua hay normalmente había patos y tal pero esto se lo ha inundado todo es que ha habido una riada bestial mira cómo está esto ha habido riada pero fuerte estaba ahí desde la policía de haber cortado los de la bici vas y que puedes pasar con la bici puedes pasar pero no sé si se pasará pero corriendo no ese va para el otro lado va para el otro lado y yo tiro para allá bueno es normal que tire para allá pues venga nos vamos al nos vamos al otro lado a pasar por aquí a dar un rodeo por el parque y cruzaremos por por el puente que hay habilitado no me jodas no me jodas bueno un poco menos hostia se ha tapado tanto se ha tapado tanto cago en la puta cago en la puta que no pues nada paro todo me descalzo paso al otro me voy a poner los calcetines y vuelvo a entrar en otra manera si no quieres que te salga como una llaga porque me quedan todavía que todavía me quedan más de 20 kilómetros hoy me quedará menos mira dice bueno 5 kilómetros mojado no pasa nada pero 20 o 20 y pico kilómetros mojado ya tengo los pies delicados por los kilómetros que le meto me descalzo y paso todo eso descalzo es que encima me voy a pinchar con alguna madera imposible imposible esquivar lo que no ha pasado pero no ha dado tiempo a decirle pásenme total me subo un momento que la siento me pasa y sigo pero no han sido lo bastante rápido mis reflejos y hombre ya estaba aquí ya no ha dado tiempo avisarlo pero si no está fresca esto es como cuando haces las carreras y refresca el gemelo no me ha llegado el gemelo mucha arena hay que entrar no pillar mucha arena voy a parar ahí y ahí me voy a colocar todo soy un poco tonto no me ha acordado de que si hubiera reculado más todavía más para atrás acabar todo el parque podría haber pasado por el puente de los coches todavía había que volver más para atrás pero a la vuelta lo haré así pero bueno no ha caído bueno pues mirad eh nunca hay tanta agua aquí nunca hay pero tan lleno tan blanco tan lleno no está en su apogea venga seguimos aquí hago 8 kilómetros nuevamente este punto es de 8 kilómetros 8 de ida y 8 de vuelta claro aquí es el 8 y me falta volver sin endil 6 vamos a buscar unos unos 30 33 pues seguimos digo digo nieve nieve no granizo bolitas de granizo esto no sé si sería la noche aquí le pilla la sombra parece nieve pero es granizo granizo todo bolitas bueno le he pausado la vista es chula está bien ahora ha crecido un montón esto no sé si es trigo o qué es la verdad es que yo no soy muy payesa así que no sé lo que es hasta que no digamos diría que trigo puede que no porque yo creo que el trigo más cuando está más bajo ya se le ve a explica algo creo bueno pues qué día más guapo de aire pero guapo ahí no tenemos amenaza nosotros volvemos para allá así que al principio no tenemos amenaza de que se nos vaya el sol no tenemos aire tenemos aire y tal bueno vale aire y es fresco pero no hay problema de que se vaya el sol en principio o de lluvia lo importante esas nubes se han ido ya para allá aquello es el Monser aquello es el Monser tengo un super gran angular de sol entonces no lo vais a ver pero el Monser está allí hay como tres montoncitos pequeños los de atrás esos son el Monser ¿vale? no está la nube con la blanca y luego si giramos para allá para allá para allá allí tenemos el Tagamanén me parece que se llama me parece que se llama Tagamanén que es aquello que hace como una coronita arriba Tagamanén ¿vale? a ver si me deja la pantallita no sé y la pantalla de atrás sí y eso es muy gracioso ahí arriba Santuari estaría por ahí más o menos ¿vale? ahí abajo y arriba el pico si todo va bien y esos son los ingles de vertí ingles de vertí por allí para San Miguel del Fay que estaría por allí entremedia ¿vale? y eso no es si vigas o riels ¿vale? bueno pues si todo va bien el domingo iremos a Puygrasio para arriba ¿vale? por esta misma ruta y ¿qué iba a decir? digo voy a contar sensaciones estoy cansado cago en la hostia estoy cansado no sé si es por las gemeleras pero me noto que me cuesta avanzar y yo diría que el miércoles que ya había hecho 20 el martes estaba del mismo del día anterior yo diría que no iba tan cansado he salido mejor pero luego ahora estaba cansado también llevo todo el rato el... mira ahora se ha parado el aire llevo todo el rato el aire en contra espero que a la vuelta sople y lo pille de cola para que me compense al menos algo pero todo el rato con el aire de frente cabrón me tiene un poco amargado el aire ¿vale? pero bueno pues venga vamos a seguir pongo que esto cuente y seguimos nos faltan este es el kilómetro 12 y medio aproximadamente le echamos 4 kilómetros más de ida que son 8 4 y de a 4 de vuelta más 25 ¿no? 38 25 33 ¿no? vamos a intentar sacar eso unos 33 o por ahí a ver que tal aquí al menos no hace aire por lo menos para la cámara no hace demasiado bueno pues voy chino chano muy despacito me he recuperado un poco he decidido aflojar no luchar contra el viento y decir subir más lento o ir más lento igual a lo mejor un poquito bajo alguna pulsación y ya está ya tenemos la tarea hecha ya la tenemos hecha 16 17 16 99 mira kilómetro 17 o 6 18 lo hemos hecho pues 17 17 17 34 ya lo tenemos pero bueno voy a seguir un poquito más y me doy la vuelta les traba luego también descuenta a lo mejor medio kilómetro un kilómetro por asegurar un poco más y ya está no mucho desnivel porque no nos hemos metido para arriba porque no nos hemos metido para arriba llevamos unos 400 o por ahí de desnivel a ver 408 del nivel ¿vale? así que poquito me quedan no sé 300 de vuelta hasta que subo 200 y pico 600 positivo 600 700 algo así esta es la parte que más me gusta porque es un poco la más bonita con bici también está muy chula pues nada voy a seguir un poco más y en el 18 grabo y nos damos la vuelta ¿vale? así que saldrán 36 35 ya está bien con poco de nivel para no reventar y el domingo tener un poco de piernas ya se me ha fastidiado la media tengo que parar porque había 4 o 5 perros grandes son buenos pero claro tengo que parar porque si pasas andando no se animan a correr pero como pases corriendo se te animan y ya no te dejan no te van a morder pero te persiguen juegan y entonces tengo que pasar a andar a pararme pero bueno vale aquí tenemos ruta para arriba a iglesia no me acuerdo como se llama y ya es todo mucha pendiente bastante pendiente luego ya no subida tendida otra vez pendiente duro vale no lo hacemos hoy podría hacerla así la aguantando parte para no reventar mucho las piernas así que nada nos ponemos aquí que es un poco más plano en este primer tramo incluso hay alguna bajada en este primer tramo y ya está si no sé si estar a punto de hacerme los 18 casa bueno eh un poquito de bajada luego no tenemos de subida pero bueno así también salgo un poquito más de nivel y ya está estoy esperando que me marque como lo llevo en la pantalla de pulso mira veis el el Stratos estoy en la zona amarilla que es un poco por encima de 140 que es la zona 4 digamos que trabajo en la zona 4 cuando voy tranquilo que no voy muy cansado y con subida voy en la zona verde que es la es esta veis ya estoy 138 zona verde veis la verde marca porque estoy por debajo 140 más o menos que es mi zona no me acuerdo exactamente 141 por ahí cambia de mi zona 3 a mi zona 4 bueno no sé marcar esto ya me tiene que vibrar y estaremos en en 18 kilómetros que será 36 que me vibre antes de las subidas fuertes porque no no quería hacerla ya ahora 18 kilómetros a 703 el kilómetro este último vamos a cambiar la pantalla veis pantallas cambiamos esta es la que me dice el trap por donde iría me está bajando a la media hora vamos la hostia bueno 9,67 veis y ya 18 kilómetros 132 de pulso veis 1 a 52 neta vale hemos parado bastante por el tema de grabar y eso bueno pues ya está a medida de la vuelta como así cha 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 por allí sigue y luego al final ya tendríamos empezaría la fiesta las subidas fuertes que con bueno corriendo se pueden hacer corriendo o andando pero con la bici son muy fuertes algunos tramos en particular son bastante fuertes de romper cadena bueno pues venga iniciamos la vuelta luego grabo un poquito más para adelante pero tampoco quiero alargar mucho el vídeo vale ahora me tomo un poquito de subida y luego ya ya bajaba casi todo bajaba hasta llegando a casa al final la subida es como si llevaras igual que si fueras plano solo que tú tienes que llevar digamos la misma la misma el mismo cansancio la misma dureza es como un coche cuando encuentro una subida si tú no te tocas el acelerador el coche se afloja un poco la velocidad o no si no y en una bajada se embala pues lo mismo tú llevas como una cantidad de esfuerzo marcado que tú ya te lo conoces y sabes ese día más o menos qué idea tienes de qué esfuerzo meterle ¿no? cuánto apretar y tú vas haciendo que encuentras bajada irás más rápido que encuentras subida con ese esfuerzo un poquito más siempre que ponen un poco extra pues irás más lento lógicamente es un poco eso no hay que mirar la el ritmo porque entra y no puedes mirar el ritmo para nada lo que es oscilando por montaña como esto puedes mirar la velocidad para nada es un poco mirar el aprete que tú le das el esfuerzo que tú le das que lo puedes mirar un poco por las pulsaciones en subida ahí sí que lo puedes mirar y saber que más o menos dice hasta tantas más de estas no apreto y ya está ¿ves? yo voy tranquilo puedo hablar y es subidilla pero bueno vamos haciendo porque hay que conservar piernas es un treno que no es una carrera tenemos que descansar mañana domingo entran otra vez o sea simplemente hacer el recorrido trabajar las piernas y ya está la suerte en el culo mirad ¿para dónde mirad? para acá ¿verdad? para acá ¿y yo para dónde voy? para allá pues me tiene que dar por saco el aire otra vez me ha venido fastidiando toda la avenida toda la vuelta ahora en contra cago en la hostia mira todo se apreció para acá todo para acá bueno chicos seguimos 22,6 mil kilómetros 9,72 por hora muy despacito despacito porque además noto los gemelos castigadetes y lo que no quiero es tensarlos tensarlos y que luego no les dé tiempo a recuperarse mañana ¿sabes? entonces pues muy muy flojito para que no se castiguen los gemelos que al final hay que mandar siempre el gemelo porque hay que mandar un todo hola aquí estamos todavía queda granizo allí esta es una zona muy bonita como un bosque bueno pues ya vamos a hacer los 26 todavía no bueno los 250 metros faltan 26 que no me miren mira 25,78 135 pulsaciones bueno vamos muy bien como ya para abajo vamos flojitos veréis lo que os dije que grabé el martes que había agua hoy no hay agua y dicen como puede ser con todo lo que ha llovido todo ha negado el río por encima de aquello del cemento que no podíamos pasar y aquí no hay agua porque es una acequia es una acequia hoy está seca hoy podemos pasar por donde queramos ¿veis? ha quedado seca pues proseguimos luego grabo otro poco un par de pollitos hola seguimos me está costando sacar la vuelta quería haber trotado un poco más suelto y los gemelos van un poco tensos no sé si porque lo llevo un poco estrangulado con esto lo llevo un poco estrangulado con la gemelera bajada pero es que si voy subido tampoco voy bien y voy un poquito frenado sí la sensación sería frenado no se suelta de correr no 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 te permite ir sueltillo bueno pues ya van 29,6 29,6 ya vamos 33,59 lo veis a la izquierda 143 pulsaciones bueno no me voy a salir ahora guardo la cámara y manos en rodillas porque hay un poquito reventa un poco cansado mucho viento bueno me guardo los tacos ¿vale? un día duro venga luego arriba sigo grabando ya digo nos quedan casi 34 ya vamos se me cae el moco voy helado bueno mucho ahí es frío pero bueno te acostumbras mi mujer siempre dice te voy a poner malo digo no ya me he puesto malo todas las veces que tenía que ponerme todas las veces que tenía que ponerme pero malo ya no se ha pasado el cuerpo ya se ha hecho me puedo resfriar claro es casi como como tener siempre un mínimo ¿no? porque pillas hay frío no sé qué grados habrá 9 grados no sé pero la ida es machaca bueno pues esa cuesta de las series que me tiene sentenciado no la repito cuando he hecho series te cuesta el quedado entre las 1 de tierra más corta más inclinada pero en otro lado de tierra más detrás pero esta que es donde hacía hace tiempo la paso cada vez que salgo cada vez que salgo a entrenar la tengo que subir con lo que lleve ahora llevo 34,5 kilómetros 34,5 2,49 4,5 ya tienes que comer corriendo para arriba así que es mi maldición esa cuesta pero bueno cualquier día evoluciono y hago con en la cuesta después de 40 kilómetros y dices cómo han mejorado ¿cómo han mejorado nene? imposible bueno pues ya estamos acabando saltarán 36 más o menos a lo alto de una subida que hay ahí 35 luego a llegar a casa un kilómetro más 36 ya lo explicaré en otro vídeo si no este se va a hacer enorme aparte para encontrarlo luego no lo encontraríais el momento donde lo explico ya lo explicaré en un vídeo tranquilamente con detenimiento cómo no lesionarse o cómo consejos para no lesionarse que por ejemplo uno muy importante es que cuanto más kilómetros lleves en las piernas más ojo tienes que tener ya lo sabéis ¿no? pero pero cuidado por ejemplo yo tengo una subida ahí si yo esa subida yo la voy reventado de piernas más o menos ¿vale? si mis gemelos mis músculos todo cuando dices todo va resentido va duro digamos que no es elástico si yo le meto un sprint aquí yo un aductor me lo mando a tomar por culo así de sencillo yo cojo un aductor yo aquí aprieto esta subida que es pequeña es corta si yo aprieto un aductor o un SOAD me lo liquido me hace una una pequeña micro roturita o algo ¿por qué? porque no van elásticos entonces yo no puedo coger y decir venga que estoy acabando aprieto aquí no porque te vas a lesionar todo lo que hemos ido con cuidado todo el resto del camino que hemos ido con ojo y vamos bien y no nos lesionamos lo estropeas por una tontería un pequeño sprint una pequeña tontería una metedura de pata en el último momento y te resueltes de un aductor mismo un aductor es muy fácil muy fácil una subida fuerte que yo diga aquí vengo aprendo aductor fuera y luego pues ahí con el aductor fastidiado varias semanas a lo mejor no vale la pena entonces yo ahora tranquilito tranquilito ¿cómo ha venido todo el camino? tranquilo pues tranquilo sin prisa y ahora viene bajada faltarán 100 metros para los 36 ahora viene bajada cuando yo hago la tía más corta esta bajada la hago un poco más rápida porque digo va a mejorar un poco la media entonces me embalo un poco aquí más que hay y luego va a llegar a casa de asfalto pero porque son tiradas de 20 25 16 vale entonces el músculo no va estropeado no va estrozado y tú puedes apretarle un poco que no lo vas a romper pero si yo después de 35 kilómetros yo cojo aquí me embalo y bajo de 4,50 4,40 al kilómetro que es la zona de seguridad me puedo fastidiar algo algo lo que sea cae porque el músculo no va elástico bueno ya lo explicaré en otro vídeo entonces yo ahora tranquilito ¿lo veis? tranquilito la media no saldrá estupenda bueno pero a ver queremos poder entrenar el próximo día sin lesiones ¿no? pues lo que hay que hacer los deberes 35,06 llevamos pues tranquilo a ver a cuánto voy que esto se actualice 10,9 por hora 10,7 ¿eh? flojito eso es 5 5,35 más o menos 5,35 el kilómetro muy flojito muy flojito hombre si fuera así la cámara iría un poco más suelto ¿eh? pero bueno vamos grabando pero me refiero a eso no bajar de 4,50 a 4,40 no hacer el alma de eso en la parte final porque el músculo está delicado te lo puedes liquidar vaya día feo de aire yo creo que hasta el aire está quedando fatal la cámara ya acabamos aquí 35,98 venga 36 36 a 5,21 el último kilómetro bueno ya tranquilo más o menos porque no haya bajado vale vale pues venga lo paro como era aquí vale lo paramos vamos a guardar lo guardamos y ya hacemos el repaso final pues nada sesión bueno flojita me he encontrado un poco mal de lo que es el gemelo la parte de aquí esto me estrangula y es una voy hasta tener que pensar incluso en llevarme unos calcetines para días así dudosos que salgo con estos largos llevarme unos calcetines cortos cortos de la mochila y a unas malas me los cambio en el camino porque es un matadero llevar eso ahí estrangulándote la parte del soleo aquí el inicio de ahí del soleo es un matadero que no va suelto y yo siempre voy mucho más suelto cuando vivo y es una leche ¿sabes? bueno pues ya hasta aquí lo dejamos 614 positivo es lo que marcaba antes cuando estaba bajando el Strava lo arregla un poco lo sube un poco y me quitará algún kilómetro también 800 metros o 600 metros me quitará de largo y lo que es el ritmo me lo baja el Strava hace es muy listo el Strava me sube el desnivel pero a cambio me lo corrige representa que este marca un poco de menos me sube un poco el desnivel pero me quita media porque me baja la distancia al bajarme la distancia pues al final si ha corrido un kilómetro o menos en el mismo rato pues la media es más mala ¿vale? es decir lo comió por lo servió así que así vamos ya está próximo vídeo ya digo haré este de las de los consejos para no lesionarse a ver si lo puedo hacer mañana ¿vale? mañana, sábado a ver si puedo tengo faena de entrenamiento de corredores y bueno en fin he estado uno un poco liado y qué más y ya está y domingo a ver si podemos sacar 45 lo ideal es 50 pero hoy he hecho un poco de más me animo he hecho 36 y bueno ya veremos ya veremos si ya los tengo en cuenta o me tengo que quedar con 44 45 con los que se pueda ¿vale? no es el Tony tengo un mensaje tengo que mirarlo un mensaje tengo que mirarlo no es el Tony podrá acompañarme el domingo a lo mejor se anima a salir si puede ¿no? no lo sé pero bueno eso hasta luego en Strava Angel RT3 tenéis todos los entrenos y todo ¿vale? un abrazo adiós adiós adiós